Digo que la posición del Partido Popular no es la posición que he leído por ahí de algún otro en función de intereses partidistas electorales. Yo quiero pensar en país, yo quiero pensar en Euskadi y quiero pensar en el progreso de Euskadi. Y para mí esa fusión tiene dos cuestiones a resolver inmediatamente, que por eso he estado tanta gente en contra. Una, el asunto de la territorialidad, todos sabemos aquí en Euskadi que Vizcay, no se la ve, siguen Puzpanos, estamos en el país vasco pero todos tenemos otras peculiaridades y nadie nos podemos imprimir a nosotros. Y la segunda cuestión que es la política, y la política que tiene que demostrarse que esa caja es para que haya más industrias, para que haya más obra social y no para que un partido mangonel o demás o que un chiquito. Y por eso yo quiero hacer una propuesta en este ámbito. Quiero hacer una propuesta que es la que en los consejos de las cajas estén presentes todos los partidos políticos con representación en Euskadi. Creo que si los que respaldan y los que manejan esta fusión planteasen que todos los representantes de los ciudadanos estamos sentados en ese consejo de las cajas, se demostraría que no es una operación chiringuito, sino que es una operación que tiene que ver con el desarrollo en el futuro de Euskadi. Y yo eso no lo he visto. Si lo viese encima de la mesa empezaría a pensar un poco mejor de esa fusión y empezaría a pensar que va para progresar Euskadi.